Hola amigos, buenas tardes. Estamos en el canal Tesis Paso a Paso. En esta oportunidad vamos a aprender a desarrollar gráficos simples, cortos, en 5 minutos. Van a tener una visión exploratoria de lo que es realizar gráficos en Excel, especialmente para sus asignatoras en la universidad, en la escuela, en que necesitan graficar algo y tienen poco tiempo y necesitan salir de forma rápida de esto. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, el ejemplo de un almacenero que quiere saber cómo van sus ventas a lo largo de 6 semanas. Caramelos, goma de mascar, chocolate. Semana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total, cantidad de vendidas, unidades, a lo largo de estas 6 semanas. Entonces, vamos a seleccionar con el cursor. No vamos a agregar total, después vamos a ver cómo analizamos los totales y vamos a seguir a insertar. En este caso es lo que se conoce como líneas temporal, una secuencia temporal a lo largo del tiempo, o sea, van pasando la semana y van cambiando la cantidad de unidades vendidas. En este caso, entonces, lo recomendable es ser una línea, gráfico de línea. El simple, primero, aquí apareció. Vamos a agrandar un poco para verlo mejor. Ahí está. De aquí le van cambiando el color. ¿Qué me gusta este? Este, se diferencia en forma clara de lo que es los otros colores. Tenemos un diseño atractivo. Aquí, en diseño de gráfico, vamos a ir viendo. Este se ve bien, se ven las puntuaciones. Este también se ve bien. Este se ve mejor, el que recomiendo. Por ejemplo, se ven las frecuencias. Se ve cómo va subiendo. Hagamos un análisis bien simple de lo que es esta serie temporal. Vemos que los caramelos empiezan, empiezan a bajar las ventas, empiezan a bajar las semanas dos. Llega a un mínimo de un 10. Luego, a medida que pasan los días, empieza a bajar, empieza a bajar. Llega a un pic de 99, baja, sube y se termina un poco en la semana 6 con 86. Bastante errático el comportamiento. En la goma de mascar, por ejemplo, semana 1, semana 2, empieza a subir. Luego, empieza a decrecer, 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 decrecer a lo largo del tiempo, hasta llegar a un valor de 37 en semana 6. El caso, de modo contrario, el chocolate se mantiene estable, estable, estable y la semana 4 se pega un repunte y empieza a subir la línea hasta llegar a un 98 unidades de venta. Esto es un análisis simple, bastante básico de lo que es una serie de tiempo. Vamos a sacar esto, chao, se fue. Queremos ver ahora entonces los totales, ¿no? Cómo graficamos los totales, porque una cosa es cómo va evolucionando en la semana y otra son los totales. En este caso voy a cortar esto. Voy a insertar una columna. Se insertó la nueva columna, la arrastramos en realidad. Y vamos, lo recomendable para analizar totales es un gráfico, una torta, ¿no? Una rica tortita, am, ñam, ñam. Entonces, gráfico circular. Salió nuestra amiga la torta. Este gráfico no me gusta, se ve feo. Este, reguleque, feo, feo. Ese sí está bonito. Chocolate, caramelos, goma. Este, nos vamos a quedar con este. Agrandamos un poco. Y aquí tenemos. Repitan los pasos. Insertar, seleccionar aquí. Columna, línea, circular. Línea para ver una secuencia temporal. Circular por los totales. Y columnas, como podemos ver en otro ejemplo, es para representar casos discretos, en que también vamos a ir comparando cómo se comportan los datos. Este fue mi aporte. Espero haber sido de utilidad. También el FPCS, también es una buena herramienta para analizar datos y tirar gráficos. Espero que me sigan mi canal, suscríbanse y será hasta la próxima.